Bienvenidos otro día más al canal. Ay, pequeñitos, por favor. Vamos a jugar a YouTube Live. Vamos a quedarnos aquí por fin. ¿Cómo es, nenas? ¿Está ahí? ¿Hay que ir a jugar? ¿No te comas en medio, pequeña? No. Colomienas, coletitas, celorosa. Un poco de azules. ¡Uy, me mullas! Vale, vamos a poner rafas. Y hasta la ropa la dejo así. Vamos a hacer superestar. Vamos a pasar esto rápido. Y vamos a hacerlos. Respirados. Yo sé si... Estoy bien. Estoy bien. Vamos a grabar un vídeo. Un nuevo vídeo. Vale. Tipo de vídeo. Consejos de cocina. Utensilio. Cuchillo de plástico. Es un cuchillo de plástico. No esperemos que corte mucho. Y en microondas de mamá. Pero ¿por qué hace tanta ruida esta mierda? Vamos a bajarle más. Vale, va. Continuemos. Baja resolución. Baja resolución. Sin filtro. Monodireccional. Vale. ¿Qué es lo que estás preparando? Sonríes bien de lo que preparas. Comentario cantando. Tiene un buen color. Comentario sin gracia. No me dejes hacer otra cosa. Vale. Pues mira. Menos coinciden. Vamos a ponerle Un título Y que más nos pide Correjamos el color Va Procesamos Bueno, no tiene mucho interés La nota es Más o menos Bueno Se renderiza Vamos a estudiar, si os parece Bueno, tiene buenas críticas Vamos a anotar el comentario Vale, esto me recomienda que no utilice un microondas Vale, yo también no quiero utilizar un microondas Pero es lo que hay No tengo otro utensilio Hasta que no tenga dinero De verdad Vale, dejen de aceptar esta Perfecto Vale, subí a nivel 2 Vamos a terminar Perfecto Vamos a aprovechar Vamos a hacer una receta nueva Para Begis Para Begis Vale Para Begis No tengo otra pregunta La verdad Aleatoriamente esto Vale 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 Lo guardamos Lo guardamos Y vamos a hacer un nuevo video Vamos a hacer nuestro Vamos a ver que tal nos salió Vale, esto es lo mismo No tenemos nada nuevo No tenemos nada nuevo Vale No voy a escolar motos, eh Empieza a grabar Tiempo que espera para seguir con la receta Pues vamos a hacer un comentario gracioso Ay, que me llevas mínimo Pues Expresión de felicidad Si me hubiera caído una cosa al suelo Es super fantástico Divino de la muerte Vale Vale Prope Vale Vamos a Editarlo Vamos a intentar que las flechitas Coincidan Dentro de Vamos a desenfocar primero Al principio Yo creo que esto de aquí Tiene que tener Algún tipo de algo Acá de casa Pero yo creo que a menos Vale Vamos a dejarlo así Lo cesamos Bueno Bueno, la edición de vídeo Ha subido bastante Eso es bueno Récords Perfecto Y sube todo un poquito Vale Mientras se renderiza este Vamos a estudiar Que no nos puedan decir nada Saludo, molón Nos han dado Vale Hemos subido a nivel 2 Estaríamos Felicidad Vale No puedo trabajar aún No Vamos a comer Y luego dormiremos Y luego dormiremos Vale Ver resultados Bueno Hemos ganado Lo de dinerito Nos hemos gastado 10 euros Y hemos ganado 1 y medio Bueno Se la oye comer ahora Uff Está un poco mal A ver Vale Nos queda claro El microondas No es un buen invento Vamos a anotarlo Vamos a anotarlo Y un cuchillo de plástico Tampoco Pero el resto Bueno A Pedro le gusta Y Y Mía cree que es una buena edición Por tanto Vamos a promocionar el día Vale Un punto de la venta Vale Vamos a subir El punto de talento Vale Perfecto Venga va Continuemos Que nos ha dado esto Vale Cosillas Vale Lo que nos interesa Es que nos salga La opción De trabajar Ya Entonces Vamos a ver Si podemos Comprar algo Yo creo Que lo que nos interesa Es quitarnos Del microondas Entonces Necesitamos El cuchillo De pinche Este Claramente Y el cuenco De mezclar No se había llenado Con esto Vamos a comprarnos El cuenco De mezclar Y Tenemos que ir A por el cuchillo De pinche Como sea Así que nada A ver Seguire Oh Nos han dado Nos han dado 20 dólares Que bien Aquí tenemos Nuestro cuenco Perfecto Vale Vamos a hacer Otro vídeo Vamos a Hacerla Otra vez Y esta otra vez Y esta otra vez Y vamos a probar A explicar La receta Que es la opción Que nos ha salido Antes Y el cuenco De mezclar Esto se que Tiene que ser El microondas De mamá Igual Vamos a ver Esto es lo mismo Porque no tenemos Nada Saludamos Con la mano Necesitamos Uno verde Y uno marrón Ya se he colocado Con un ingrediente Pues Comentario serio Vale Necesitamos El marrón No hacía falta Los justificas Pues Comentario profesional Vale Tenemos todo Esto es bueno Ahora falta A ver si nos Coordinan bien Las flechitas Ay mamá Que me riña Mamá No me riñas Mamá No me riñas Bueno Más o menos Esta sí Esta sí que no Vale Vamos a poner Esto Y Vamos a poner Esta Para ver Verde ya Para más riña Que me da Bueno No tiene mucho interés La valoración Ha subido Eso sí Bueno Y todo Ha subido En general Un poquito El sonido No Pero Seguido Vale Vale Perfecto Eso Dadme dinero Y esta me Me echa la bronca Pues si He ido a estudiar Vale Ya nos deja ir A trabajar De manera que Vamos a estudiar Y luego Vamos a trabajar Más alto Más alto Si está De 4 horas Vale De momento No está pasando Nada realmente Interesante A ver Lo bueno Es que ya tenemos 176 suscriptores Eso es bueno Ojalá Cuando acabáis De ver este vídeo Haya 176 Suscriptores En el canal Vale Está pensando Vamos a aceptar esto Vale Buenas críticas Bueno Pichín picham Vale El cuenco mola Ha sido una buena idea Vale Uno me dice Que Se explica El primer vídeo Y otro Que el microondas Es una caca Perfecto Vale Vamos a ganar una carta Vamos a estudiar Otra vez Vamos a estudiar Vamos a trabajar Y vamos a doblar Así Tal cual Todo muy rápido A todo esto No sé Si se me está Pichando Pero bueno Uy Está muy cansada Esta chiqui Mira como viene Pobre Venga Ves a dormir Vichy Ves Va Ves Vale Luego tendrás Que comer ¿No? Venga Va Ves a comer Mal Ve Ahora nos vas a ir A comprar ¿No? 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 De comprar Va Idea Idea Es idea No es Ikea ¿Vale? ¿Vale? ¿Cualquier objeto? Pues un poster ¿Vale? Ya está Vale Yo quiero comer Quiero comer Comer Trabajar Y estudiar Y deberíamos grabar Un vídeo Sonrío Sin que pase Nada Y aquí Vale Me ha dado Más cositas Vale Chiquis A ver Están En el canal La gente En el canal Está extasiada ¿Eh? Está Vamos Que están Lo están disfrutando Vamos De lo lindo Vamos a hacer Una cosa Vamos a comprar Comida No sé No sé Que nos va a dejar Comprar Pero A ver ¿Quién me habla? Masterchef Vale Vamos a comprar Esta Vamos a comprar Esto Vamos a comprar Una de cada Si no Es buena Esta vez La vamos a hacer Carnívara Vamos a poner Espaguetis A ver Que tal Uy Pues la mezcla No es muy buena Pues no Está metiendo Champiñones Con la carne Tampoco Bueno Cebolla Cebolla Y huevo Vale Parece que sí Porque si queremos Cebolla Ponemos ternera Pues tampoco Muy buena Bueno Vamos a dejarla así Bueno No está mal Recetas aleatorias Yo no me voy a poner A pensar En nombre De esos Bacon De toda la vida Por cierto Vale Vamos a hacerla ¿No? No No Explicar La receta Mira Pues va bien Hay cuchillo de plástico En este caso Microondas No Ya sabemos Que el microondas No va bien Vale Esto de momento Sigue igual Bien Saludamos Con la mano Hello Vale Os queda verde Y marrón A ver Vamos a hacer Un comentario Gracioso Porque no me acuerdo Bien Ah ¿Qué ha pasado? Ah Que hay que fijarse También en lo que pone aquí Vale Se me ha quemado Vaya Comentario sarcástico Vale Nos falta el verde Que ahora en la edición Tenemos que conseguir Verde Quiero verde Vale Vale Este primero Este segundo Este tercero Este cuarto Vale Y ahora es Primero este Ahora este Y no me llega Palmarron Lo cesamos Bueno Interés Bastante Valoración De momento Positiva Hemos superado El récord Otra vez Publicamos Si está Randalizando Vamos a estudiar Luego trabajamos Ponecillo Ponecillo Vaya Tú te le estoy dando ¿Eh? Vaya mamá Me va a decir Que no estudiaba Veréis 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 Ay Sí, sí Dame regalos Mamá Vamos a comer Y a trabajar Vamos a ver Vamos a ver Sí, estamos En lo mismo Que a la gente No le gusta El microondas De mano Hoy va a trabajar Duro Necesitamos La cosa El canal Va subiendo ¿Eh chicos? Tenemos 353 Suscriptores Y subiendo Y sube Bastante ¿Eh? Vale Vamos a trabajar Otra vez Y con lo que ganemos Ya podremos Comprarnos El cuchillo De pinche Aquí viene ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah mira No me estoy echando No vale Un encargo No hay que mezclar ¿Vale? No hay que mezclar Vale Ahora vamos a De compra Vamos a comprar El cuchillo este Vale Y ahora vamos a comprar La comida Por si acaso Necesitamos algo Y no tenemos Vale Ya está Perfecto Pues vamos a hacer El encargo Si os parece Nuevo vídeo Este Tipo de vídeo A explicar Pues Podemos Mezclar Y Microondas En mamá Vale Vamos Esto es lo mismo Tenemos que empezar A mejorar El ordenador Pero esto Lo dejaremos Ya para el próximo vídeo Vale Empiezan a grabar Pues saludamos Con la mano Y Hello Vale Nos queda verde Y marrón Vale Tiene que ser Este Bueno Ha ido bien Nos queda verde Vamos a dar Un consejo Profesional No Vamos a usar Este Porque como Esto es Lila Vale No te acuerdas Muy bien De un ingrediente Que toca Un ingrediente Serio Vale Lo hemos conseguido Tenemos Todos Así de buenas A primeras Vale Tenemos Los cuchillos Nuevos Vale Vamos a ello Este Y este Se parecen Este Y este Se parecen Este Y este No Pero Está bien O sea No está mal Ahora Vamos a usar Naranja Vamos a usar El verde Y no No nos Llega A palmar Procesamos Bueno Mucho Tiene mucho Interés Y hemos Superado Otra vez La valoración Por tanto Es guay Ha subido Ha subido Todo Bastante Perfecto Pues Vamos a dejar Esto renderizando Si os parece Lo dejamos Hoy aquí En el nivel 4 Con 514 Suscriptores Renderizando Una Un encargo Que nos han Hecho Y Vamos a poner Pausa Y Nos vemos En el próximo Vídeo Si os parece Salimos De aquí Lo dejamos Para el próximo Momento Que será pronto Ahora que estoy De vacaciones Subiré bastante Y Tengo intención De subir mucho Y que Que esto Crezca Y crezca bien Así que Dejadme en los comentarios Que os parece Juegos a los que creáis Que puedo jugar Recordad Que soy Mi Manca Por tanto El juego Puede ser Bueno Tenoso Y a la vez Tostó de reír De mí Así que Sin más Te despido Un besito Buenas noches Adiós